En total de que se publicó, bueno, yo me autopubliqué un pequeño tiraje de 100 números en 2000, ¿qué sería? ¿2010? ¿2011? Y así quedó, hace dos, en el 2019, la Secretaría de Cultura, con la iniciativa de Edgar Treviso, querían lanzar una serie de novelas gráficas o de cómics que fueran de la Secretaría de Cultura, como un producto de la Secretaría, como un sello editorial, pero que se dedicara a hacer puras novelas gráficas o cómics. Entonces lanzaron el concurso, quedamos algunos, seis compañeros, entre ellos yo, le hice una nueva portada a la novela, le agregué como 11 páginas, más o menos, y bueno, se imprimió. A la persona que estaba de jefa en ese momento, le pareció que mi producto era misógino y machista. ¿Ah, sí, de plano? Sí. Y decidieron no distribuir el producto, incluso lo destruyeron. ¡Órale! Bueno, ellos no saben que nosotros sabemos que lo destruyeron. Este, y... Pues es una censura acá, bastante grave, ¿no? Gravísima, o sea, es una de las censuras más grandes que me está tocando escuchar. Sí, fue... Fue muy fuerte todo eso, porque aparte... En el mismo año, perdón, ¿en el mismo año fue 2011? No, eso fue cuando sacamos la segunda edición en 2019. Ah, ok, ok. Sí, eso fue... No, es que también eso fue la cosa, o sea, fue... La obra fue premiada por una beca de... 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 No, 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 es una vez conmigo, también la primera vez, que fue cuando se publicó en el... En el libro de Yu. Ajá. Pues es una obra que tenía... Y la tercera vez, ya, pues decían que no, que era muy fuerte para los... Sobre todo para el músico femenino.